Lo último de Margaret Astor, Magic Style Máscara. Cuanto más la apliques, mayor intensidad. Del look más natural al look más mágico. Magic Style Máscara, solo de Margaret Astor. Color y la motion. Este domingo apúntate a la gran fiesta de la televisión. ¡Cómo mola, tío! Y celebra con Antena 3 los mejores momentos de la última década acompañado por las actuaciones de Malú, Carlos Vives, Tamara, Enrique Iglesias, Abatins, Ketama, Blue4U, Bertín Osborne, Marta Sánchez y Lene Marlin. Acércate a la mejor fiesta del verano y no te pierdas la gala 10 años juntos. El domingo a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3. Arroz la cigala, siempre como recién envasado. La cigala al vacío, la mejor calidad, ahora en el mejor envase. Al vacío. ¿Cuánto frescor hay en un Trek Size? ¿Cuántas gotas hay en el agua? ¿Cuántas horas tiene el mar? Nuevo Trek Size. ¿Cuánto frescor cabe en tu boca? Hidrata tus labios con Rich Moisture de Rimmel, los tonos más apetitosos, con un 65% de ingredientes hidratantes. Rimmel, ¿así te expresas? ¿Vivir sin mi música? Imposible. Por eso he elegido Steradene Comfort, algo más que una crema de fijación extra fuerte. Steradene Comfort fija perfectamente tu dentadura. Y sus extractos naturales de camomila protegen y alivian tus encías. Ahora me siento seguro aún siendo el protagonista. Steradene Comfort, seguro todo el día. ¿Bocas sanas sin encías firmes? Imposible. Signal Caps libera un complejo con queratina, fortalece las encías y combate caries y sarro. Signal Caps, protección completa. Mamá, vengo de casa de Marta. Quiero un perrito muy guapo y me da abrazos y me dan besitos. Yo quiero uno por ti. Donde tú ves manchas puede haber bacterias. Llega el nuevo colon antibacterias, capaz de eliminar las manchas difíciles y las bacterias... A la primera. Nuevo colon antibacterias, limpia y elimina las bacterias a la primera. Un cachorro pequeñito, ¿vale? Liberarse del olor a tabaco puede ser una pesadilla. Presentamos el nuevo Airwig The Wizard Antitabaco. El difusor eléctrico que neutraliza el olor a tabaco por fuerte que sea. Dejando una fragancia agradable y duradera. Airwig The Wizard. Ahora ya no tienes por qué usar un Body Milk cada vez que te duchas. DAF presenta su nueva crema de ducha DAF. Con agentes hidratantes de larga duración que cuidan tu piel mientras te duchas y además la dejan suave y radiante durante todo el día. Nueva crema de ducha DAF. Piel radiante sin necesidad de Body Milk. Ahora no hace falta ser un niño bueno para que te den un caramelo. McDonald's te regala un paquete de Vitacé con tu supermenú de verano. El delicioso caramelo con lo mejor de la fruta. Después de su éxito en American Beauty, Kevin Spacey está muy solicitado. ¿Qué se siente al ser el hombre más buscado de Irlanda? El que tiene el asentoso de Irlanda. Ahora prepara su mayor golpe. Seguid detrás del cuadro. Una comedia condenadamente divertida. Criminal y decente. Estreno 28 de julio. Es pan comido. Tango se está lavando los dientes. Y utiliza Pedigree Dentarrasque. Está probado que a la vez que él se divierte, Dentarrasque, gracias a su exclusiva textura, reduce la placa dental y el sarro como un auténtico cepillo de dientes. Pedigree Dentarrasque. El snack que actúa como un cepillo de dientes. ¿Qué te parecen estas chicas? A Sidney 2000 no se llega solo con una bonita figura. Estas chicas entrenan ocho horas diarias. Y aún les queda tiempo para estudiar y salir con sus amigos. Para cuidar su cuerpo y aguantar este ritmo, necesitan desnatados pascual. Fibra, frutas y leche desnatada. Desnatados pascual para gente que quiere mucho más que un cuerpo. Estoy loquito por tus huesos. Estoy loquito por tus huesos. El nuevo éxito de Maita Vendeká. Maita Vendeká con las series juveniles USA. Mis gemelos, ¿qué estarán tomando? Petit suisse para beber. También fuera de casa, les ayuda a crecer. Arriba, arriba. Petit suisse para beber. Arriba, arriba. Enamorarse en Roma es fácil, pero no tanto si eres una bruja. Antena 3 presenta una película con la bruja preferida por todos. ¿Nunca habían venido a visitarme desde el futuro? Pues deberían, montáis unos fiestones. Si te gustó la serie, no podrás dejar de ver la película. ¡12 años de gimnasia al fin se igual de algo! Una aventura de amistad, encantamientos y amor en Sabrina en Roma. El domingo a las 3 y media en Multicine Antena 3. Arroz la cigala, siempre como recién envasado. La cigala al vacío, la mejor calidad. Ahora, en el mejor envase. Al vacío. El año empieza este verano. Porque al comprar un Pacairtel Fórmula, te damos durante un año hasta 25.000 pesetas en llamadas. ¡Qué es la hora de la fiesta, hombre! Agárrate a mi cintura. Vense y de la cruz. El ritmo latino que llevas en tus velas. ¿Hueces o enriqueques? ¿Cómo saldrán más ricas las pastas? ¿Cocidas con agua? ¿O enriquecidas con ave creme? Él ya lo sabe. Yo también. Recuérdalo, con agua solo cueces, con ave creme, enriqueces. Pringles presenta la forma más sabrosa de ir al cine. Cambia cuatro tapas de Pringles por una entrada en una sala cinecito. Del 7 de agosto al 11 de septiembre, Pringles te invita al cine. Descanso, ejercicio, equilibrio y F+, sueños, vitalidad, placer y F+, de Cuétara, las únicas galletas con factor 3. F+, una parte de tu vida más sana. Este verano con El País podrás viajar y ganar grandes premios en metálico cada día. Consigue tu tarjeta, vuela y gana este domingo con El País. Si tomas Ero Bienestar, una voz interior te dirá... ¡Qué bienestar! ¡Qué bienestar! ¡Qué bienestar! Porque Ero Bienestar es el primer néctar de frutas con efecto vícidos que te ayuda a estar bien por dentro. Ero Bienestar, cuatro variedades para bienestar mejor. ¡Qué bienestar! Ha seleccionado Tampax Compact, con un suave aplicador de plástico para una colocación más fácil y más cómoda. ¡Concierto! ¡Atrás! Tampax Compact, ahora es un juego de chicas. ¿Y mañana? El juego continúa. ¿Qué vas a hacer tú? Buenos días. Cuidado. Ahora tiene gérmenes. ¿Se acabó de limpiar? Y la desinfección. Mire, bacterias. Con T-antibacterias efecto 24 horas, además de limpiar, mantendrá la desinfección durante horas. A dormir. Tranquila. Incluso 24 horas después sigue desinfectado. Compare. El algodón no engaña. En Antibacterias. 24 horas de limpieza sin bacterias. Descubre que son capaces de hacer Nicolás Cage y Angelina Jory en 60 segundos. La familia Bol. Ya está aquí. ¿Creéis que he perdido algo con mis ejercicios? Entiendo. Tú tus aparatos de gimnasia, qué derroche. Ni caso, Palomita. No debes ahorrar en tu belleza. Pues nada, Roquefeller. Móntale un gimnasio. Vamos, que te voy a enseñar lo que es ahorrar. Sí, rica mía. Detergente. Y ahora querrás su habitante, claro. No, si vos lo llevas incorporado. Así es como ahorra mi Palomita. Qué limpio. Y qué fresco. Y encima hemos ahorrado. ¿Para montarle un gimnasio? Para construirle un templo. Ahora, compra bol. Estás a punto de ver por qué no hay otras toallitas que protejan la piel, como las nuevas Dodot Dermoactive. Dodot presenta las toallitas con emulsión dermoactiva. Las nuevas Dodot Dermoactive. Después de limpiar, su exclusiva emulsión sigue actuando durante horas. Así su piel se mantiene cuidada y protegida. Nuevas Dodot con emulsión dermoactiva. Horas y horas de protección activa. ¿Vivir sin mi música? Imposible. Por eso he elegido Esteraden Comfort. Algo más que una crema de fijación extra fuerte. Esteraden Comfort fija perfectamente tu dentadura. Y sus extractos naturales de camomila protegen y alivian tus encías. Ahora me siento seguro aún siendo el protagonista. Esteraden Comfort. Seguro todo el día. En España, cada año más de 140.000 personas sufren heridas en accidentes de tráfico. Cerca de 6.000 mueren. Casi 10 veces más que en las inundaciones de China de 1999. Por favor, cumple las normas. ¿Te imaginas que la ropa sin vida fuera cosa del pasado? ¿Te imaginas que la ropa pudiera desafiar al tiempo? Ahora con Ariel es posible. Tu Ariel de siempre es ahora Ariel Esencial. Despierta la vitalidad que hay en tu ropa. Nuevo Deo Fa. La eficacia de su fórmula. Reduce la humedad protegiéndote durante las 24 horas. Fa. Más allá del frescor. Fantástica. Si te la consigues ligar, la cena es cosa mía. ¿Me dejas? Come back to me. ¡Funcionó! Espera, primero mi invitación. Solo Kitekat, con su nueva y excelente receta, hace de tu gato un gato Kitekat. Come back to me. Es fabuloso ser un gato Kitekat. 1.500 metros que repito, una y otra vez en mi cabeza. 42 kilómetros por delante, que nunca acaban. 1.500 veces, 1.500 metros. Otra maratón, y otra, y otra. No hay otra forma de llegar a Sydney. No hay otra forma de llegar a Sydney. Ahora hay otra forma de ir a los Juegos Olímpicos. Ven a Repsol, Kamsa o Petronor. Puedes ganar uno de los 20 viajes para dos personas a Sydney 2000 y muchos premios más. En Repsol, Kamsa y Petronor te llevamos a los Juegos Olímpicos. Si quieres experimentar la manera más sexy de conectarte a Internet, hazlo con el nuevo Siemens T35. Nuevo Siemens T35. Be inspired. Puntuales, como siempre. Esa mancha de hilo tinto es un trabajo para un auténtico campeón contra las manchas. Demuéstremelo. De acuerdo. Aquí, dentro de las fibras, está la mancha. Y bien incrustada que está. Por eso necesita Dixan energía azul. Sus perlas activas eliminan las manchas por incrustadas que estén. Increíble. Pero verdad, solo cuando está limpio por dentro, está limpio por fuera. Qué decoración más curiosa. Es mi campeón. Dixan con perlas activas, el campeón contra las manchas. ¿Cuál es el origen de un pelo sin caspa que dan ganas de besar? Un cuero cabelludo sano. A mis clientes les encanta utilizar un nuevo champú con el que consiguen el pelo que quieren. El nuevo HS completamente renovado es lo último en anticaspa y cuida tu cuero cabelludo. Porque si no cuidas tu cuero cabelludo cada día, la caspa puede volver. HS te ayuda a mantener tu cuero cabelludo sano. Por eso, usándolo regularmente, la caspa no vuelve. Nuevo HS. El secreto de un pelo sin caspa. Un pelo que dan ganas de besar. Para empezar bien el día, yo le dedico el primer minuto de la mañana a Minute Maid. Porque el Minute Maid sabe cómo despertar toda la vitalidad que hay en mí. ¡Toma! Minute Maid. El minuto que me ayuda a sentirme bien. Ya están aquí los olimpicaos. Mil llamas. Albornoz. Patricia Water. ¡Y Mono! Colecciónalos y diviértete con el gran juego de las olimpiadas de Colacao. Alimento del equipo olímpico español en Sidney. Patillas cuanola, calman la tos, aclaran la voz, le frescan la boca. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Arroz, la cigala, la cigala, siempre como recién envasado. La cigala al vacío, la mejor calidad, ahora en el mejor envase. Al vacío. Me llamo Teresa, soy veterinaria y sé lo importante que es el cuidado de las vacas para obtener la mejor leche. Por eso tomo siempre leche desnatada Pascual. Porque sé cómo cuida Pascual la calidad desde mucho antes de que la leche llegue al brinco. Leche desnatada Pascual. Su calidad es insuperable. Está avalada por la Unión Europea y junta con los más prestigiosos premios internacionales a la calidad. Leche desnatada Pascual. Ayuda a no engordar. Es peligrosa. Es atrevida y no le teme a nada. Buffy, la cazavampiros. El próximo sábado en Multicine Antena 3. Lo último de Margaret Astor. Magic Style Máscara. Cuanto más la apliques, mayor intensidad. Del look más natural al look más mágico. Magic Style Máscara. Solo de Margaret Astor. Color y la motion. La vida es cuestión de prioridades. Magnum de frigo. Antena 3 presenta algo nuevo, algo fuerte. Una serie legendaria. Las nuevas aventuras de Flipper. Acción. Aventuras. Amor. Intriga. Una serie para una nueva generación. Las nuevas aventuras de Flipper. Esta tarde a las 6 menos cuarto en Antena 3. El monstruo del verano. El monstruo del verano. Ya a la venta. Liberarse del olor a tabaco puede ser una pesadilla. Presentamos el nuevo Airwick de Wizard Antitabaco. El difusor eléctrico que neutraliza el olor a tabaco por fuerte que sea. Dejando una fragancia agradable y duradera. Airwick de Wizard Antitabaco. Airwick de Wizard Antitabaco. Yo antes usaba un antical que no era calgón. De repente un día la lavadora dejó de funcionar. La señora ha utilizado un producto que no es el adecuado. Yo le recomiendo que no se arriesgue. Y que siempre utilice calgón. Porque el amor es dulce música. Porque tú eres hermosa, hermosa. Eres caprichosa, pero... Y tu cuerpo es como un violón, un cellón. Que me da el brívido que siempre hace vibrar. No sé por qué. No sé por qué. Néstil, no hay calor. La familia Bol. La está aquí. ¿Creéis que he perdido algo con mis ejercicios? Entiendo. Tus aparatos de gimnasia, qué derroche. Ni caso, Palomita. No debes ahorrar en tu belleza. Pues nada, Rockefeller, montale un gimnasio. Vamos, que te voy a enseñar lo que es ahora. Sí, rica mía. Detergente. Y ahora querrás obisante, claro. No, si vos lo llevas incorporado. Así es como ahorra mi Palomita. Qué limpio. Y qué fresco. Y encima hemos ahorrado. ¿Para montarle un gimnasio? Para construirle un templo. Ahora, compra bol. Disfrute de algo único. La perfecta unión entre tradición e innovación. Flan de huevo pascual. El único que además de estar hecho con huevos frescos pascual y leche pascual, se mantiene bueno por más tiempo, sin guardarlo en frío, sin conservantes, sin colorantes. Flan de huevo pascual es natural, es único. Los cepillos no pueden con todo. Ni con las bacterias ni con la cal más incrustada. Presentamos el nuevo TNVC Fresh Taps, ideal para la limpieza del sifón. Donde los cepillos fracasan, TNVC Fresh Taps acaba con los restos de cal y los gérmenes. ¡Ah, limpio y desinfectado! Nuevo TNVC Fresh Taps. VCs limpios y desinfectados. Si buscas una ducha más fresca, duchas S3. Nuevas sensaciones. ¡Una gran fiesta! Pero no tenía ni idea de que fuera de disfraces. ¡Ah, ahí va Lenny el león! Disfraz genial. Sin embargo, no hay quien disfrace el sabor único de sueros. Hola, cariño. ¿Te apetece una cocua? Soy yo, Christopher. Tónica Swebs, única en su especie. ¿Qué te parecen estas chicas? A Sidney 2000 no se llega solo con una bonita figura. Estas chicas entrenan ocho horas diarias. Y aún les queda tiempo para estudiar y salir con sus amigos. Para cuidar su cuerpo y aguantar este ritmo necesitan desnatados pascual. Fibra, frutas y leche desnatada. Desnatados pascual para gente que quiere mucho más que un cuerpo. Granini te invita a beber fruta plus. Enriquecido con fibra, vitaminas y sabor a yogur. Granini. Saber. Sabor. El afeitado más avanzado del mundo es tan fácil como... Uno. Dos. Tres. Match 3. Fácil de cargar. Fácil de limpiar. Y tres hojas para darte un apurado progresivo de una simple pasada. La forma más fácil de lograr el máximo apurado. Match 3. De Gillette. Si Leonardo da Vinci me hubiese pintado, sabrías que mi sonrisa se debe a un beso suyo en mi pelo. Le inspiré un toque de genialidad. El tipo de pelo que necesita una obra de arte es un pelo sin caspa. El pelo que me da el nuevo HS. Cuando la vida inspira al arte, no hay lugar para la caspa. Nuevo HS. El secreto de un pelo sin caspa. Un pelo que dan ganas de besar. Llegan nuevos aires para tu colada. Neutrex Brisa Marina. Ahora tu ropa será más blanca. Y estará más protegida que nunca. Descubre una lejía superior. Neutrex Brisa Marina. Un nuevo aire en blancura y protección. ¿Me dejas? Come back to me. ¡Funcionó! Solo Kitty Cat hace de tu gato un gato Kitty Cat. Es fabuloso ser un gato Kitty Cat. ¡Guau! Me llamo Teresa, soy veterinaria y sé lo importante que es el cuidado de las vacas para obtener la mejor leche. Por eso tomo siempre leche desnatada Pascual. Porque sé cómo cuida Pascual la calidad desde mucho antes de que la leche llegue al brito. Leche desnatada Pascual. Su calidad es insuperable. Está avalada por la Unión Europea y cuenta con los más prestigiosos premios internacionales a la calidad. Leche desnatada Pascual. Ayuda a no engordar. Con chanclas y a lo loco. El nuevo éxito de No me pises que llevo chanclas. Ya a la venta. No me pises que llevo chanclas con las series juveniles de Antena 3. Ya están aquí los olimpicaos. Bill Llamas. Albornoz. Patricia Water. Y Mono. Colecciónalos y diviértete con el gran juego de las Olimpiadas de Colacao. Colacao. Alimento del equipo olímpico español en Sidney. ¿Te sorprende? Stick desodorante tulipán negro. Es eficaz. Muy eficaz. No hay otra forma de llegar a Sidney. No hay otra forma de llegar a Sidney. Ahora hay otra forma de ir a los Juegos Olímpicos. Ven a Repsol, Kamsa o Petronor. Puedes ganar uno de los 20 viajes para dos personas a Sidney 2000 y muchos premios más. En Repsol, Kamsa y Petronor te llevamos a los Juegos Olímpicos. Es peligrosa. Es atrevida. Y no le teme a nada. Buffy, la caza vampiros. El próximo sábado en Multicine Antena 3. Este domingo apúntate a la gran fiesta de la televisión. ¡Cómo mola, tío! Y celebra con Antena 3 los mejores momentos de la última década acompañado por las actuaciones de... Malú, Carlos Vives, Tamara, Enrique Iglesias, Abatins, Ketama, Blue4U, Bertín Osborne, Marta Sánchez y Lene Marlin. Acércate a la mejor fiesta del verano y no te pierdas la gala 10 años juntos. El domingo a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3. Arroz la cigala, siempre como recién envasado. La cigala al vacío, la mejor calidad, ahora en el mejor envase. Al vacío. ¿Por qué? Porque el amor es dulce música. Porque tú eres bellísima, bellísima. Sei capricciosa, pero... El tuyo cuerpo es como un violón, un cielo. Que me da el bribido que siempre hace vibrar. No sé por qué. No sé por qué. Nesti, no hay calor. ¿Vivir sin mi música? Imposible. Por eso he elegido EsteraDen Comfort. Algo más que una crema de fijación extra fuerte. EsteraDen Comfort fija perfectamente tu dentadura. Y sus extractos naturales de camomila protegen y alivian tus encías. Ahora me siento seguro aún siendo el protagonista. EsteraDen Comfort. Seguro todo el día. Solo suavidad en tu ropa. Yo no. Yo además quiero el frescor único del nuevo flor. ¿Dónde está el secreto? En los Pirineos. Donde seleccionamos los extractos de las flores más frescas para incorporarlos al nuevo flor. Para mí no hay otro mejor. Nuevos frescores del mundo de flor. Frescor sin igual. Lo último de Margaret Astor. Lo quiero rojo. Lápiz de labios Color Sensation. Con Care Matrix. Para el tratamiento y la suavidad de los labios. Y ahora, rosa. Lápiz de labios Color Sensation. Solo de Margaret Astor. Color y la motion. Y Flex y Top. Cada persona tiene los dientes de una manera. Por eso Vinaca ha inventado el nuevo cepillo Flex Top. El único con punta flexible para limpiar mejor por delante, entre los dientes e incluso por detrás. Y además no baña tus encías. Nuevo Vinaca Flex Top. Limpia eficazmente sin dañar tus encías. Me llamo Teresa. Soy veterinaria. Y sé lo importante que es el cuidado de las vacas para obtener la mejor leche. Por eso tomo siempre leche desnatada Pascual. Porque sé cómo cuida Pascual la calidad desde mucho antes de que la leche llegue al brito. Leche desnatada Pascual. Su calidad es insuperable. Está avalada por la Unión Europea. Y cuenta con los más prestigiosos premios internacionales a la calidad. Leche desnatada Pascual. Ayuda a no engordar. Hola, soy Simon Life. ¿Sin cafeína? ¿Sin gas? Yo soy diferente. Tengo vitaminas E, B, C... Descubre Simon Life. Es diferente. Un ok es mucho ok. Lo demás te sabrá poco. Y ahora consiga una Nintendo 64 y el juego Donkey Kong 64. Hace otro ok. Descubre que son capaces de hacer Nicolas Cage y Angelina Jolie en 60 segundos. Ya está aquí. Tarifa plana personal. Original. Única. Claro. Es de Terra. Más horas para navegar. Y para disfrutar. Para ti. Para todos. Y con cualquiera de los accesos a Internet de Terra. Navega. Navega. Desde tu casa. Desde otro sitio. Donde quieras. ¿La quieres? Pídela con tu acceso a Internet de Terra. ¿Dónde? En el 902 15 20 25. Terra. Internet más tuyo que nunca. Vive con Estalón. Una noche de máximo riesgo. El lunes a las 10. Gran cine en Antena 3. Si tomas Ero Bienestar. Una voz interior te dirá. ¡Qué bienestar! ¡Qué bienestar! ¡Qué bienestar! Porque Ero Bienestar es el primer néctar de frutas con efecto bífidos que te ayuda a estar bien por dentro. Ero Bienestar. Cuatro variedades para bienestar mejor. ¡Qué bienestar! Si buscas una ducha más natural. Duchas S3. Nuevas sensaciones. Conducir no es un juego. Con la colaboración de Antena 3. En Balay tenemos un solo objetivo. Hacerte cada día la vida más cómoda. Balay por un mundo más cómodo. ¿Me dejas? ¿Me dejas? Come back, Tim. ¡Funcionó! Solo Kitty Cat. Hazte de tu gato un gato Kitty Cat. Es fabuloso ser un gato Kitty Cat. ¡Guau! Disfrute de algo único, la perfecta unión entre tradición e innovación. Flan de huevo pascual. El único que además de estar hecho con huevos frescos pascual y leche pascual, se mantiene bueno por más tiempo, sin guardarlo en frío, sin conservantes, sin colorantes. Flan de huevo pascual es natural, es único. Cada 24 horas nos cruzamos con más de 300 personas. ¿Es o no importante un buen desodorante? Nuevo desodorante en Odepravia. Masificab durante más tiempo. 1.500 metros que repito una y otra vez en mi cabeza. 42 kilómetros por delante que nunca acaban. 1.500 veces 1.500 metros. Otra maratón y otra y otra. No hay otra forma de llegar a Sydney. No hay otra forma de llegar a Sydney. Ahora hay otra forma de ir a los Juegos Olímpicos. Ven a Repsol, Kamsa o Petronor. Puedes ganar uno de los 20 viajes para dos personas a Sydney 2000 y muchos premios más. En Repsol, Kamsa y Petronor te llevamos a los Juegos Olímpicos. Ya están aquí los olímpicos. Mil llamas. Alborno. Patricia Water. ¡Y mono! Colecciónalos y diviértete con el gran juego de las Olimpiadas de Colacao. Colacao, alimento del equipo olímpico español en Sydney. Queremos ofrecerte un trato. Os voy a ofrecer cambalaches en especies. Te damos un programa fetén. Vale. Presentador de alto prestigio. Lo produce mucho estrés. Ballet de impresión. ¡El amor! Muchos premios. Sube un poco más. Y en el paquete incluimos rata simpática. ¿Os gusta ya? Trato hecho. Esta noche a las 10 menos cuarto en Antena 3. Loquito por tus huesos. El nuevo éxito de Maita Vende K. ¡Ya a la venta! Oliver no se va a escapar, man. ¡El monstruo del verano! ¡El monstruo del verano! ¡Ya a la venta! ¡Ya a la venta! Arroz la cigala, siempre como recién envasado. La cigala al vacío. La mejor calidad. Ahora, en el mejor envase. Al vacío. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al sexto programa de Paz a Palabra. Y por cierto, el primero que hacemos los sábados. El primero que hacemos los sábados para que vean ustedes que hasta el fin de semana nosotros aquí trabajamos porque nos encanta estar con ustedes. Y para celebrarlo vamos a estar hoy muchísimo más tiempo con todos. Con todos los que están ahí, en sus casas. Y además vamos a tener preparadas muchísimas sorpresas. Pero no les pienso desvelar ninguna. El camino se descubre caminando. ¿Quieren conocer a nuestros concursantes e invitados de hoy? Pues sin más, por el equipo azul, nuestro concursante campeón de ayer, Ángel Luis Costoya, de 36 años. Modelo de Bellas Artes, acompañado por Beatriz de Greta y los Garbo y Octavio Céves. Modelo de Bellas Artes, acompañado por Beatriz de Greta y los Garbo y Octavio Cévese. Marta Martín, tiene 34 años y es ingeniera técnica de telecomunicaciones. ¿Técnica? Bueno, ahora nos lo aclara. Si es técnica o ingeniera de telecomunicaciones. Yo creo que es ingeniera de telecomunicaciones. Acompañada por David Meca y Mónica Molina. Ingeniera. Vale. Mónica. David. ¿Cómo estás? Me encanta. Efectivamente. Octavio. Octavio. Bueno, bueno. Así me gusta, así me gusta. Que estamos como en casa, ¿verdad? Esto da gusto. Bueno, efectivamente. Es ingeniera de telecomunicaciones. Equipo azul, os pido como siempre que os quedéis aquí para concursar en la primera prueba. Y equipo rojo, conmigo a la mesa. Por favor, vamos allá. Gracias.